No le gusta esa montaña, ¿qué lo dice? Y eso, fuerte Tú le dirías a esa montaña, dígaselo Mueve de, muéve de, tú le dirías a quién? A esa montaña, dígaselo Mueve de, muéve de, esa montaña se mueve la, se mueve la, se mueve la Esa montaña se moverá, se moverá, se moverá Esa montaña, ya se mueve el Esa montaña se mueve la, se mueve, se mueve la Esa montaña, es un modelo